Cuando hay ánimo para clamar, nuestro amor siempre tiene manifestaciones buenas, de obras que se lloran, que de todo clamor trae una bendición. Al menos que la unidad de menos las caras, ¿verdad? Hay algunos que se las ven y nunca se las volvamos a ver. Bueno, en esta mañana, hermanos, quisiera como presidente decir algunas cosas, pero no hay tiempo. Bueno, quisiera informar de los viajes en Costa Rica con Senado. Una resolución muy buena de los Juegos, que se van a hacer ahora en Enero, los Siete Juegos. Y otras cositas, pero sí quiero decirles que a pastores, les voy a hablar muy en serio en la convención, no sería nada. Se los pido en el nombre del Señor. Pastores, voy a hablar muchas verdades que tengo en mi corazón. Les agradezco su presencia. Amén. Quiero hablarles del último clamor de la iglesia. En un asunto de los oradores, pues me pusieron a mí ahí para buscar o para interpretar que los pastores allí para que yo hiciera alguna pregunta, ¿verdad? O sea, habían dos equipos, jóvenes y los pastores. Y a mí me pusieron para que hiciera una pregunta amorosa a los pastores que estaban aquí. Y le dije, ¿cuál será el santo que la iglesia católica va a canonizar, el último santo? Y se quedaron mirando uno al otro. Oye, pero esa pregunta no está en la Biblia. No, si está. Dice que el falso profeta le va a hacer una imagen al anticristo, entonces el anticristo va a ser canonizado por la iglesia católica. Ahí está la respuesta. Amén. El último santo, el anticristo, porque será el profeta el que va a hacer esa canonización. Y yo quiero hablarles ahora del último clamor de la iglesia. Hay algunos puntos que a lo mejor no concuerdo con la forma que usted tiene en otras escuelas. Pero yo quiero darles lo que hay en mi corazón. Decido por su amor. Vamos a leer allí 6 de Apocalipsis. Del 7 al 10. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto sello que decía, ven y mira, miré. Y aquí un tamaño amarillo, el que mataba, tenía por nombre muerte y a veces le seguían, seguían. Y le fue dado a protestar sobre la cuarta parte de la tierra, pues, para matar, con espada, con hambre, con botacar y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el cuarto sello, cuando abrió el cuarto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas que venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestidura blanca y se le dieron que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los conciertos y sus hermanos que también habían de ser muertos por ellos. Señor, muchas gracias. Gracias. Y aquí, Señor, delante de tu presencia, está tu iglesia, a los ministros, a los líderes. Señor, permite que podamos escuchar tu santa y bendita palabra en el nombre del Señor. Quiero hablarles del último clamor de la Iglesia Existen varias opiniones De lo que se encuentra bajo el altar Unos opinan que cuando Cristo rapte a la Iglesia El Espíritu Santo ya no está en la tierra Para convencer al hombre de explicar Eso recuerdo Algunos también comentan sobre el 2 de San Luis En el versículo 5, 6, 7 que dice No nos acordarán que cuando yo estaba todavía con vosotros Nos decía esto Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene A fin de que a su debido tiempo se manifieste Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo hay quien al presente lo detiene Hasta que a él a su vez se ha quitado de él Aquí tenemos que descuento ¿Quién retiene la manifestación del anticristo? Eso es lo que quiere decir ahora que es el versículo Ahora vosotros sabéis que lo que es lo que entiende A fin de que el Señor entiende Se manifieste Hablamos de la anticristo La pregunta que es ¿Quién retiene o detiene la manifestación del anticristo? ¿La iglesia o el Espíritu Santo? Pues yo creo en la escuela que dice Que es la iglesia Que entiende Que se manifieste el humildad El Espíritu Santo es Dios Y como Dios es Aunque presente Esto quiere decir Que no Se hace presente Que no se hace presente Sino que está presente Siempre en todo esto Amén Son direños En otras palabras Si vivo el recto Pues el Espíritu Santo Me parece que todavía No se revolvió allá en el cielo Sino que está en la tierra Con la vida Eso lo creo yo Amén Gloria a Dios Porque algunos dicen Que ya el Espíritu no está Y también que lo apliquen Al ministerio De mi Señor Que tiene con la iglesia Pero decir Que no está Para nada Es imposible Creer Yo Es Otra cosa Cuando nuestro No es un Espíritu Levante a su iglesia El Espíritu Santo Estará Todo el tiempo Que el Anticristo Rey de la tierra Y que estará haciendo El Espíritu Santo Allí Fortaleciendo Y viendo A dos hombres Que se llaman Los testigos Que estarán Para llevar a Israel El Espíritu Santo Está allá Ese es su trabajo Para tratar De que Estos Dos militos Sometan Al Anticristo En una guerra Mental Espiritual Y física Ellos Están allí Con Poderes Totalmente Dados Para que lo que ellos Hagan Lo hagan Sin pedir Nada Que no se pongan Morar Padre Podrá hacer esto No, no, no Será Un poder Que Dios Le va a dar Que lo que ellos Piensen Lo van a hacer Y se acabó Plenipotencial Un poder Plenipotencial Y a mi manito Góngelo Y a mi hermano No me lo góngelo Góngelo No me lo góngelo No me lo góngelo De las cosas Tanto que La Que El falso profeta A lo mejor La bestia Que salió De la tierra De la tierra Que es el falso profeta Él tiene la capacidad De lanzar fuego Juego Pero esa capacidad La tiene también Elías Yo creo que Elías Lo hizo para los testigos Que también Lanzará fuego Por la que estamos A la ciudad Quiere decir Que va a ser una guerra Terrible En el antiguo De los testigos Te digo Yo no estoy hablando De los testigos Solo me estoy diciendo Que el espíritu Está allí Para ayudar A estos dos hombres Porque la guerra No es física La guerra es El cual Viene una guerra De tanta Venta Que me gustaría Explicar eso Es un mensaje El poder De la mente Pero Quizás En otras ocasiones Hoy mismo todavía Aleluya Otra cosa importante Es que Dios No puede tener Dos pueblos En la tierra No puede tener A la iglesia Y la gente Si No tiene Israel No tiene la iglesia Los dos No lo puede tener Por eso Es que ahorita Hay tan solo Un pueblo Un pueblo Nada más Otra cosa Sabemos que La gracia Unificó Dos pueblos En uno Eso lo saben Los policiales Ustedes saben La gracia Unificó Dos pueblos En uno A los gentiles Y a los judíos Pero aquí dice Los suyos A los suyos Vidos Y los suyos Los recibieron El evangelio Primeramente Fue para los judíos No fue para los gentiles El evangelio Fue primeramente Para los judíos ¿Verdad? Israel sigue Esperando al Mesías Que Dios Les había prometido En la ley Pero Dios Tenía un plan Más maravilloso Y se lo dio a Abraham Cuando dijo En ti serán benditas Todas las naciones De la tierra Y ahí estamos Incluidos Los antiguos Entonces Israel Desapanece Ahora El que necesita Es la iglesia La iglesia Es Gentiles Y judíos Esa es la iglesia Que ellos No estén Incluidos Aquí Los judíos ¿Verdad? Es porque El revivo Los tiene ganados Los tiene ganados Esto no es Nuestro Mesías No lo aceptaron Y no lo aceptaron Y no lo aceptaron Pero quienes Originaron El evangelio Revelado Por Dios Y por el Espíritu Son todos buenos judíos ¿Verdad? Todos buenos judíos Y muchos creyeron Judíos Pero muchos no creyeron Ahí está la situación Ellos siguen Fuera Del plan De Dios Esto quiere decir Que Dios No trataría A Israel Como pueblo Sino Como iglesia ¿Si? Amén No lo trataría Como pueblo De Israel Sino como iglesia Hasta el día de hoy Amén Gloria a Dios Los judíos Tienen que Pertenecer A la iglesia Del Señor Amén Porque para ello Vuelve que vino La batalla Para ello Vuelve que vino El Mesías Dios en el antiguo Testamento Castigó a Israel A través de naciones ¿Cierto? Esa era la forma De castigar Dios A Israel Tanto que destruyó El imperio asilio Destruyó ¿Qué? A Israel Y el imperio Babilónico Destruyó A Judá Y se acabó Israel Se arrepiente Con un pequeño Remante Que quedó Pero no quedó Como nación Hoy el castigo No es igual Hoy el castigo Es como dice Segunda Desde el Adolescente El 2 11 al 12 Por esto Dios Les envía Un poder Engañoso Para que crean A la mentira A fin de que Sean condenados Todos los que No creyeron A la verdad Al evangelio Sino que se Complacieron En su injusticia Vamos a ver Vamos a ver Este tema Algunas traducciones Dicen Y les envió Espíritu De error Esto no dice Espíritu De error Aquí dice Verdad Un poder Engañoso Bueno El engaño Tiene que venir De alguna persona Si o no O viene solo Entonces está complicado Tiene que tener Tiene que tener Una persona Que engaña A otra Pero la otra Me gusta más Porque dice Un espíritu Que es una persona Espíritu de error La traducción Me gusta más La traducción Otra que esta Porque esta No especifica bien La otra Si que es Un espíritu Una persona Que viene A engañar Y a quienes Van a engañar Eso Es una manifestación De Dios Como van Dios A castigar Verdad Dice así Y admite Que sean Condenados Todos los Que no creyeron A la verdad Al evangelio Verdad Entonces A quienes La pregunta Es a quienes Dios Van a castigar Tenemos Tres personalidades Que va a castigar La primera Persona Que Dios Va a castigar Es a Israel Con este espíritu Enganos Si ese engaño Tenemos que Meterlo Marcarlo Allí Que es el Anticristo ¿Cierto o no? Vayan pensando En ese engaño Ese espíritu Va a usar Un espíritu De error ¿Cuál es ese Espíritu El anticristo? Con eso Lo va Va Ellos El Señor Va a condenar A quién A tres Primero Va a condenar A Israel Porque no creyó En el evangelio No creyó En la verdad Que dice Segundo Va a condenar Al mundo Porque el mensaje Fue universal Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Y el mundo Tiene que responderle A Dios De su amor Tan grande Que le dio Para que se convirtiera No para esto Eso va a ser castigado Y el tercero Es la iglesia Mundana La iglesia Mundana Porque la iglesia Apóstata No se usa Esa ya está condenada Los apóstates Ya están condenados ¿Verdad? Eso que ni aquí En el cielo Tienen ya perdón Eso está muy claro Para ustedes ¿Sí o no? Pero hay una iglesia Mundana 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 Que esa La va a castigar El Señor La va a castigar ¿Cuál es la iglesia Mundana? Los amuntos Por nicarles Por ranchos ¿Verdad? Porque ahora Los evangélicos Se están tomando Palo para adelante En una fiesta Se van a quedar También Y yo dije Hace años Hermanos No se cuantos Tres o cuatro años Dije Con el tiempo Las asambleas Van a bailar Van a bailar Porque yo En Panabé Hace muchos años Viejas Bailando Una iglesia Carismática Bailando Dije Bueno Entonces son carismáticos Pues ya viene Que es la iglesia Católica Pero ahorita Hay iglesias nuestras Que están bailando No dan santo Van a bailar Que estaban cumpliendo Lo que dijo A tu hermano Y eso Yo quiero hablar Con la convención Algo de las cosas Ya que pronto Me voy por el Señor Yo quiero decir Las verdades Que hay en Verdades bíblicas Verdad en el cielo Que me hacen llorar Entonces Castiga tres A la iglesia Que por ejemplo Si usted quiere ver Esas personas ¿Qué tiempo Te voy a poner Aquí a mí me aumenta Cuando el mundo Yo lo pienso suficiente Dígame ¿Cuánto Para yo quitar Dígame tú Tanto tiempo Y yo le respondo Y le pruebo Que es hora A las doce Dígame Dígame Aquí ¿Cómo era ahora? ¿Ah? Dos y medio ¿Ah? No, no ¿El jefe aquí? ¿A las dos y medio? No ¿A las dos y medio? ¿A las dos y medio? ¿Por qué? Ahora que se quiera ir Ya saben que él Tiene aquí Un corazón pesado Y también Otro para la muerte Todo el tiempo Bueno Ok Entonces tenemos Léanse aquí Algo El que sea más rápido Lo leo Léanse Uno Mateo 7 21 23 Otro Otro Una Alerta 24 45 51 Otro Hebreos 6 4 A 6 Otro Segunda De Pedro 2 19 A 22 Búsquelo ¿Ya lo tiene? Bueno No todavía No búsquelo Yo voy a hablar Yo voy a hablar Aleluya Gloria a Dios La iglesia Mundana Hermano Hoy Yo no sé Pero yo me angustio Cuando No se está juzgando 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 Hay algunas decisiones Que se tomen Yo las repito Pero hay cosas Que debemos tener cuidado Porque podemos matar Gente a la iglesia Nosotros El asunto Hermanos Queridos La fundamental Es terrible Una de las cosas Tristes De Estados Unidos Es que En los últimos años Han cerrado 3.500 Iglesias Evangélicas Toda duro Toda duro Toda duro Tiene alguno Ya algún versículo Me echó Levanten la mano Allá Pero bien tú Hermano Que se pueda oír Allá No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizábamos Que en tu nombre Y en tu nombre Ya no fuera De un demonio Y en tu nombre Hicimos mucho milagro Y entonces Les declararé Nunca os conocí Apartado de mí Hacedores de maldad ¿Eso que está hablando El Señor ¿Eso es el poder milenio? ¿Ah? No Díganme el grito Para yo ir No, no No Es ahorita Ministro Hermano Que están en pecado Con pruebas Pecado Y tienen iglesias Grandes Y el tal En pecado Y el tiene No tiene error Como ese De ahí De Mayano ¿Cómo se llama? Maldonado Es un parso ¿Cómo se le ocurre A decirle A ese hombre Que Dios le dio Un poder Un don Para maldecir Al que se le oponga A su ministerio ¿Va? ¿Dónde está eso En la Biblia? ¿Dónde está eso En la Biblia? Amado Nuestro enemigo Y mayormente Contra la iglesia Y dijo Este descarado Dijo Y yo te he amaldecido Y a uno Le ha salido Cáncer Que el Señor Te reprenda Amén Amén ¿Qué es eso? Es doctrina Hermano No, no, no No Y tiene iglesia Grande Y la gente La sigue Pero Yo déjeme decir Al justo Si la interesa Por un ladito A ver José Luis Le llamó una vez José Luis El cantante Le llamó una vez A Mayave Para que Tener un programa De televisión Que cuando Podía dar Las iglesias De cien mil Para arriba Y yo le dije Imposible Hay iglesias Que no pueden darte eso Pero Se te ayuda Si Porque yo quisiera Que fuera un programa Libre Libre ¿Qué quiso decir Con libre? Me dijo Ahí podemos Tener a Saibaba Le dijo ¿Cómo? Vamos a tener A Saibaba Ahí Que miren Mira Que libertad Convierten La libertad En libertinaje ¿Cómo? ¿Creen que El Espíritu Santo Puede atar Por una persona Así? No Amén ¿Quién más leen? Ustedes van a estar Pero bien ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué digo? Hebreo 6 Porque es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron Del son celestial Y fueron hechos Partícipes Del Espíritu Santo Y así Migo gustaron De la buena palabra De Dios Y los poderes Del siglo XXI Y recayeron Sean otra vez Recovados Para arrepentimiento Justificando de nuevo Para el Espíritu Santo Al Señor de Dios Y exponiéndole Al Espíritu Santo El Señor está hablando Eso es para la tierra Eso es para la tierra Y otro pasaje Mateo 24 Esa es una advertencia Esta es una advertencia Para nosotros Dele ¿Qué es un juez Que es lo que Es un juez A cual el Señor Puso sobre Servidumbre Para que le deis Alimento A quien Mira En el lado El siervo Aquel Que cuando llegue Su Señor Lo haya sido así Es cierto Digo Que lo pondrá Sobre todo Su piel Pero si aquel Siervo malo Dice en su corazón El Señor Alta Y comienza A golpear A su concierto Y come Y bebe Con los que Se borrachan Vendrá el Señor Desde el infierno El día Que pongan guardas Y a la hora Que lo conoce Y lo castigará Severamente Y le señalará Su parte Con los hipócritas Allí será El llanto Y el siguiente Les prometen libertad Cuando ellos mismos Son esclavos De la corrupción Ya que cada uno Es esclavo Aquello De lo que ha dominado Si habiendo Escapado De la contaminación Del mundo Por haber conocido A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Vuelven a enredarse En ella Y son vencidos Terminan en peores Condiciones Que al principio Más les hubiera Valido No conocer El camino De la justicia Que abandonarlo Después de haber Conocido El santo mandamiento Que se les dio En su caso Ha sucedido Lo que Lo que acertadamente Afirman Estos proverbios El perro Vuelve a su ómino Y la fue Calabada A revolcarse En el oro Los que hagan Antes del reto De la iglesia Cuanto no se habrá Ya Para donde Van ellos Que se hace A donde Lo que Volvieron a El tema Obligación No No que sea ¿Van para el reto De la iglesia O van a Reducar En el reto De la iglesia No Allá sabemos Que no Ahí no Para donde Van entonces Los que no La cosa De la iglesia La cosa De la iglesia No 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 Dime De la iglesia Decirlo Que no No Es Gracias ellos esperan en el infierno recuerden esto el infierno que nosotros queremos caluminar no es final, el infierno no es final lo que es final es el lado algo que arde con fuego y azufre ellos están ahorita donde? en el infierno para mí y para donde? para el lado a mí me encanta eso creo que está bien claro por ello está muy bien claro bueno cualquiera que le diga después hermano, no estoy de acuerdo pues usted va a escuchar porque uno de los otros no tiene la verdad no está de nada lo que pasa es que es ley pero hay personas que me da se han equivocado se han equivocado grandes doctores que quedará para mí yo no soy si no sirve o lo rico por ahí sirviéndole al señor hay un doctor eminente que el hombre creía en el rato de la iglesia pues ya no creía pues ya no creía bueno creo que no hay otro versículo ¿no es cierto? muy bien creo que la escuela eh manifestación tiene la manifestación de la fe de Cristo el Cristo santo es Dios dijimos ¿verdad? y llegamos aquí a unos textos que estamos leyendo vamos a ver si ya no la he visto creo que en el rato de la iglesia no va a quedar ninguno que le haya obedecido al señor amén que diga no hay se me quedó el oro allá abajo no 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 él no se equivocan él sabe quiénes son los que estamos preparados en ese momento y a eso nos va a llamar el señor aleluya gloria al señor creo que también el rato escuché bien eso es una opinión opinión hay que estudiarlas buscar todo eso creo también que el rato de la iglesia va a ser como empezando el primer rato del gobierno de la iglesia amén el rato será de gran conmoción para el mundo porque ocurrirá un completo desorden esto fue motivo para que desde la oficina del líder mundial estén movilizando a todos los ejércitos del mundo para saber el motivo de la desaparición de gentes considerándolo como una invasión siempre que se pensó que había gente inteligente en otros planetas y puede ser que desde allí ha venido esa invasión es el concepto que van a tener de todas partes del planeta llegan noticias a la oficina central del líder mundial que hay mucha gente que está causando pánico conciente desorden y miedo a la vez diciendo que Cristo vivo y lo dejó y que algunos como locos gritan van gritando y dándose golpes que a la gente le causa miedo el líder universal dirige un mensaje al mundo para que se controle este desorden agarrando a esas personas y poniendo las presas y aquel que no esté con el sistema mundial matenlo pero muchos confesaron al Señor Jesucristo no importándoles que tengan que morir en la millonina entonces aquí nos encontramos ahí empezamos con el apocalipsis que dice después de esto miré dice Juan he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropa blanca así con palmas en las manos ahí de pueblos naciones aleluya ahí está Venezuela ahí estoy yo porque en Venezuela me va a estar el Señor no esa gente es la iglesia la iglesia aquí en este texto está delante del trono del Señor aleluya pero a la vez cuando está viendo gente que está debajo del altar allí escuchan palabras que se delicia a ese grupo de gente que está allí cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía aquí Juan está viendo un grupo de personas verdad que están clamando clamando y de donde vienen ahí y por ese muerto a causa de la palabra y por el testimonio que tenía está hablando de gente que está dentro del plan del anticristo el anticristo ya dio la orden de matar y entonces comienza la matazón y muchos hombres y mujeres y mujeres estoy plenamente seguros que allí estará el Espíritu Santo aleluya gloria que no va a abandonar un hombre que está dando su vida por el Señor aleluya estaba al grito que desventurando está mirándolo ahí no grichando Señor te pido perdón allí me voy a entregar mi vida no importa que me corten la cabeza Señor y el Espíritu Santo estará fortaleciendo a ese aleluya cuando vea que se quedó hermano y estarán muchos dispuestos a que le corten la cabeza y eso lo está viendo Juan aquí en este versículo gloria gloria quiere decir que esto es una primicia una primicia que está viendo Juan de los que están entrando a ese altar o debajo de ese altar de los que están matando en la tierra y entonces le responden y le dicen así que tienen que esperar un rato más que esperen porque todavía falta algunos que los van a matar que están en la tierra él tiene que esperar ese grupo porque hay otro que van a dar su vida y que van a llegar también a ese altar eso es lo que le hicieron desde una franca y se les dijo que les casasen todavía un poco de tiempo un poco de tiempo hasta que se completara que el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos y ellos vendrán a ese mismo lugar que esperaran dice ahí la palabra en este texto el Espíritu Santo revela Juan lo que está empezando el texto que dice vi bajo el altar la salva de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaba la gran voz diciendo hasta cuando Señor Santo y verdadero no buscas y vengas nuestra sangre es lo que mora en la tierra después de haber visto visto y oído una voz dijo y le dieron vestidura blanca y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciertos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos entendido se ve que hay previsias de los que entregaron sus vidas por el Señor a pausa de la nueva pregada ante los poderosos del poder del Antichristo por eso fue que se les dijo que debían estar en ese lugar hasta que se cumplió la muerte de sus otros hermanos que deberían dar su vida como dice el texto hasta que se completara el número de los conciertos de sus hermanos que deberían ser muertos como ellos la iglesia está reunida delante del trono de Dios como dije y ahí expresa ahí se expresa dos cánticos que le da la iglesia al Señor podemos verlo allí leanse uno eh el capítulo siete diez y el otro siete doce o el mismo que lea siete diez lea siete doce rapidito a ver el primer cántico que da la iglesia a nuestro padre de ese día siete diez sí y clamaba a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y el cuál es el otro el doce el doce el doce otro cántico diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén ahí están mis amados hermanos de la iglesia cantando y viendo todo eso Juan y que está viendo Dios le ha dado la visión él está viendo la iglesia él está allí cantando también supongo que está cantando en ese cántico de redención con el otro que ten el capítulo cinco que está el cántico de la redención que son tres cánticos tremendos que da la iglesia a nuestro Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro a nuestro Dios porque por los siglos de los siglos amén pero en esa expectación gloriosa y soberana aleluya Juan de repente le habla a uno de los ancianos y esto es lo que le diste estos que están vestidos de ropa blancas quienes son y de donde vienen ese de repente un anciano si es pudiera ser hasta Pedro digo yo o Juan porque los 24 ancianos recuerda que son los de la tribu o sea 12 de de Israel y 12 de la iglesia verdad pero uno de ellos uno de ellos le hace una pregunta Juan y le dice aleluya estos que están vestidos de ropa blanca quienes son y de donde han venido Juan le responde le dice tu lo sabes Señor y el me dijo estos son los que han lavado sus ropas y las han emblaquecido en la sangre del Cordero es la prima repuesta igualita capítulo 7 13 a 14 entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropa blancas quienes son y de donde han venido y yo le dije Señor tu lo sabes y el me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y la tribulación tiene que ver con el reinado del anticristo quiere decir que vienen del reinado del anticristo que los han matado y vienen de la gran la gran tribulación porque yo creo hermanos déjame decirme esto es lo que pienso a la mitad de la semana el anticristo no da no da señal de maldad la mitad de la mesada es como que empiezan las cosas serias ¿no? en la primera semana dicen la gente bien como la bestia no, no, no no hay de la bestia o sea el hombre reencarnar satanás la bestia que sale de los mares y no hay no hay no hay la gente todo el mundo todo el mundo no hay como la bestia porque la bestia tiene el poder de dominar el tiempo y el espacio es una de los poderes que va a tener el tiempo y el espacio ¿cuánto se ha hecho una oración suya del que ¿cuánto tiempo se gasta una oración suya de aquí al cielo para llegar? segundos segundos ¿cuánto creo que cuando ¿cuánto? cuando ¿cuánto tiene? larga no para esta ir a la presencia ¿cuánto? ¿cuánto tiempo tenemos? señor de la gracia ¿cuánto? ¿cuánto tiempo se acercan no pero ya estamos ¿a dónde? aleluya estamos estupados como dice Juan con el Señor Jesucristo tan violento tan violento hermano que es tremenda la oración por eso es que oramos porque la oración es rápida no no hermano es tan verosamente es tan veroso todo te quito que es todas las cosas ¿qué le impide todas las cosas que nosotros queremos hacer? la carne ¿qué le impide el paz? ¿por qué al Señor le impedía estar en todas partes? ¿por qué? la carne la naturaleza humana donde no hay cuerpo no hay espacio aleluya amén piensa y está supongo que ahorita hay una reunión aquí en Venezuela el Congreso y el que que diputaron en Francia pregunta ¿a qué hora la reunión en el Congreso? ahorita vamos a empezar y de repente a la media hora entra uno maldito hay una ansia y nadie pregunta porque todo el mundo está controlado por la mente de él ellos te caigan no es nada nada esto es como normal porque el mundo se quedó como normal porque controla todas las mentes ay Dios me recuerdo yo me recuerdo que un año con Rosa Cruz que fue aquel que se robó la iglesia de los señores de él que se robó la iglesia Rosa Cruz me dijo un día yo siempre que me pago aquí trato de dominar lo que usted no puede pero después entre el voto de los quizás nadie conoció el coleal era un asunto famosísimo ahí en Caracas en Favurano ¿verdad? Favurano y el mago se entregó y se negó y yo le vi los demonios cuando entró y se sentó yo y lo dejó se despidió no, venganse yo tengo un poder tan grande que yo lo vivo en cualquier reunión y aquí no he podido hacerlo ¿qué son ustedes? a ver con este corazón gozoso evangelio contento evangelio y que valor a la sangre de Cristo que lo hubiera hacer pero hubiera que hacer que verte rotado oye que alegrame yo soy esfuerzo ¿verdad que? no quiero contar la historia madre del señor pero así es el antiguismo no va a tener necesidad de moverse de su oficina para ver una reunión de cualquier país él puede tener una pantalla grande y se trae todo eso por mí y poner a ti estamos hablando él no necesita de un revoque y dale un tiro a su lado no por la mente no mata y listo y se acabó estamos hablando el diablo el diablo que toma tanto poder que el dragón le dio tanto poder a la bestia ¿verdad? que la gente decía gran movida yo lo que es un hombre es gobernar al mundo gobernar al mundo uno solo y que todo al mundo le rinda honores y le lo trate y se arrodille y lo reconozca como Dios hermano lo que viene sobre la tierra es el mundo el tercero que viene sobre la tierra legiones millones que viene el apocalipsis por eso me dieron bastante tiempo el apocalipsis 9-14 dice y el diablo fue el diablo que es la serpiente antigua que es el dragón que es Satanás fue arrojado a la tierra a la tierra con su sangre ¿cuántos millones millones de demonios habrá los hijos no se espantan por ver tantos santeros no eso no es nada hermano todo el ejército del diablo venía a la tierra es un ejército que él tendrá porque Satanás en el antiguo va a tener 12 ejércitos el físico es normal y el espiritual pero el más poderoso es el espiritual porque el espiritual le va a dar le va a dar cuenta a Satanás como está con César y como es que él nos ha dicho hermano es lo que viene yo lo voy a entrar en la ciudad gloria a Dios hablando de lo que va a venir sobre la tierra bueno dijo entonces uno de los ancianos diciendo estos que están vestidos de ropa blanca quieren saber de donde me lejan pues le digan si no tú lo sabes y han venido estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han blanquecido su sangre la sangre del potero cual escribe como es el clamor de estos hermanos y describe como es el clamor de estos hermanos y aquí debemos aprender nosotros a hacer clamores oiga bien uno describe como son los clamores de estos hermanos que sirve orientación para nosotros primero clamar a gran voz que quiere decir esto no un clamor mental silencioso oculto sino un clamor como los que se hicieron o los que hicieron los hermanos en el aposento alto no fue calladito silencioso sino un clamor clamor tan fuerte que algunos dejaron la fiesta de Pentecordel y hay un movimiento allá tremendo chicos que están gritando todos se fueron cuantas naciones habían ahí hermanos aleluya era un clamor de alegría de gozo pero que no pudiéramos soportar que salió fuera del aposento alto y vino todo ese gentillo hermanos ay si nosotros ministros nos llenamos del Espíritu Santo llenos llenos del Espíritu Santo esa palabra va a salir del local para la escuela pero si no tenemos opción se quedará de alentro pero si tenemos la opción para la lucha aleluya aleluya cuando usted se llene o lleno del Espíritu Santo usted va a ser que a veces va a suceder que que Dios le va a enviar a usted endemoniado para que le liberte pero que le va a enviar a un demonio a los que está tan debich ya que le va a enviar un demonio un demonio me llegó a mi cuando me llegó al Señor no a mi no va a hablar de Jesús a eso que no es aleluya 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 porque usted se levanta a las ocas hermano y se levanta el hermano y se levanta y se levanta el hermano sonaremos amén gloria a Dios que nos enseñe que el Señor me está enseñando con esta con esta aventura de los días que tengo de ochenta y dos años el Señor me está hablando diciendo ¿cómo debo caminar? aleluya 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 le dio un cierre a mí a mí no caminó en el estalero sin verlas eso era antes mi lo primero recibe esto de la Señor aleluya aleluya bendita la rosa 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 candiendo paul me llevo voy manejando a c Autobina y me veo el Death to the Lord sergo mío tú no dominas el tiempo como antes ya no lo dominas te queda mucho tiempo para el universo hasta lo olvidabas ya y así que va a enseñar en este edad aleluya donde no me enseñas a comer yo no me da eso sí me gusta comer aleluya esos evanélicos no beben pero como comen vamos queridos llenemos del Espíritu Santo aleluya gloria a Dios llenemos del Espíritu Santo gloria a Dios yo le di los demonios a los presidentes cuando los tomaba el demonio y dominaba se lo di a Carlos Andrés Pérez y yo para gloria se deseó ser fundador del día de la victoria y le dije a ellos Carlos Andrés Pérez vamos a pedirle al Señor que desmantille ese poder satánico en ese hombre como presidente y que hable en el mal al otro al otro que se lo di varias veces a los luchadores que le di a Dios pero que no yo le di a los ya me salta a los luchadores y estuve en la Alemania y cuando ya viene Hitler ya viene Hitler antes de llegar Hitler llorando a los niños la mujer los hombres presencia se cambia se cambia el coraje el cuero que está en Daniel y hablaba grandes cosas ese mismo cuero sale en el capítulo 13 de Apocalipsis y dice y hablaba cosas grandes y hasta con Dios y del tabernáculo el mando esa palabra la palabra y voy a decir yo tengo un estudio que se titula voy a decirlo aquí que se titula un mensaje para cada uno es para un asilar para un príncipe o un rey pero cuando yo voy a Daniel a Ezequiel 28 me encuentro con el príncipe con el príncipe estoy ahora en la segunda parte del tema y entonces me encuentro con esta palabra y el príncipe era más sabio que Daniel yo me paré ahí y dije señor eso no puede ser porque este hombre tenga más sabio que Daniel y un rey me decía el señor que quiere decir esto señor que no puede ser que no puede ser que no puede ser